¡No, no, no, no! Estimados televidentes Híjole, me da mucha pena decir esto En este momento quiero pedir una disculpa Por el sketch que vamos a presentar a continuación En este programa tenemos un control de calidad muy estricto Y no nos atreveríamos a pasar un sketch como el que ustedes van a ver Si no fuera porque de plano Después de repetir muchas veces la escena no pudimos lograr una sola toma en la cual la actriz no se atacara de la risa. Digo, claro, todo el mundo sabe que el único objetivo de este programa es hacer reír, pero no a nuestras actrices invitadas, sino al público. En fin, ojalá ustedes en sus casas se rían la mitad de lo que esta actriz se rió en la grabación del programa. Nuevamente, una disculpa, pero desafortunadamente no tuvimos más tiempo para grabar una toma sin que se ríe a nuestra adorada y risueña actriz Andrea Legarriza. ¿Legarreta? ¿Legarreta? Dije Legarriza porque... Se ataca de... Es que es bien chistosa. Vamos a verla. ¡Sit! ¡Sit! ¡Push the red button! Bueno, amigos. El día de hoy la verdad es que el programa no va a estar muy bueno porque tenemos como invitada a una mujer acusada de tráfico de frutas y estupefacientes y que viene de la capital peruana. Sí, viene de Lima, Perú. Y es conocida como la Yerbabuena. ¿Yerbabuena? Bueno, ¿qué le pasa a la voz estúpida cara de melocotón? ¡Ay, oye! ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? Soy la grosella imbécil. Sí, ya me di cuenta. Mira, no sé ni pa' qué te imité mi programa. Será por el morbo de tus escándalos sexuales. A ver, cuéntame ya, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que yo tenía un muy buen trabajo. Decente, como cualquier frutera respetable. Mi jefa era una granada. ¿Una granada? Sí, nos explotaba. ¿Qué pasó? Así que me salí de ahí y estuve un año en un muy buen puesto. ¿Puesto de qué? De jugos. Ay, pero ahí mi jefa me exprimía. Ay, sí, sí. ¿Y quién era tu jefa? Pues la guayabita. ¿La guayabita? Sí. Ay, es que era una hija de la guayaban. Qué maravano, pero sígueme contando porque yo supe que andabas con el mamey. ¿Qué pasó con el mamey? Ay, mira, te estás acordando y te da gusto. Oye, es que el mamey quería bajarme el sol, la luna y las estrellas. Bueno, ¿y qué pasó? Le hubieras hecho caso. Porque digo, que yo sepa, el mamey tiene un muy buen hueso en la comisión del deporte. Pues sí, pero prefería andar con el zapote. Ay, niña, pero ten cuidado con andar besando al zapote. ¿Y por qué? No se te vaya a convertir en principote. Ay, fue un chistorín ahí. Mira, pero qué gracia te hizo, gorda. Pero mira, ya en serio, sí debes tener cuidado, mi reina. Porque luego sí se transforman. No te vayas a resultar un hijo de los que da la higuera. Que no te vayas a... ¡Me equivoqué! Soy humana, ¿y qué? No te vayas a resultar un hijo de los que da la higuera. Bueno, ya, Julito. ¿Me vas a ayudar o no? Mira, en primera para ti, chula, y... No, no te me rías, que a mí no me haces gracia. No, a mí me dices nada de Julito. Soy Don Julio Esteban. Aunque te tardes, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo quieres que te ayude o qué? Ay, pues... Pues necesito un abogado defensor para las acusaciones sobre el tráfico de drogas y estupefacientes. No, verdad, drogas no era... Era de frutas. Bueno, pero... En lo que te andes metiendo, cuéntame, hijo. Tú dime, de veras. Si estás metida también en drogas, tú dímelo. No, 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 de frutas. En el tráfico de frutas y estupefacientes. Ay, qué estupefacientes ni qué nada. Mira, voy a hablarle a unos amigos de la barra de abogados. Para que te manden un perito. ¿De veras? Sí, de veras. Bueno, nada más que a ver si no te mandan a la berenjena. Dicen que la berenjena no es tan buena defensora como el perito. Sí, porque el perito sí te saca del bote. Bueno, y antes de que te largues, contétenme dos preguntas. Sí. ¿Por qué estás embarazada y por qué tienes las manos quemadas? Bueno, pues es que estaba preparando una cena íntima. Entonces agarré el sartén y como el mango estaba muy caliente, pues me embaracé. Bueno, 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 Julito. Pues felicidades por lo, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Qué bien la pases! Oye, Julito. ¿No me va a dar al menos un mensaje de optimismo? ¿Para qué si estás bien contenta? Además, mira, ya te mando todo lo que me sobra y con permiso. Ahí te dejo con mi pavo virtual. Ah, por cierto, mañana cumple año mi sobrino Jaimito. Así es que tiene vez que vele bailando el chido. Ha, 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 ha. ¡Gracias!